¡Eeeeh! ¿Dónde está la temperatura? ¿Te nos cuenta la diferencia? ¡Sí! Entonces, cuando hacemos dos ataques de aquel lado que hace el ablandamiento y el norte está esperando listo cuando hace el ablandamiento es momento de entrar, después nosotros y finimos adentro y de sacar a la víctima y supuestamente se lo hubiera ¿Se entiende cuál es el efecto? ¡Sí! ¿Vámonos a un lado? ¡Vámonos a un lado! Ustedes van a practicar ahora ¡Vamos vueltas en el segundo principio! ¡Vamos! ¿Vamos a bajar este otro? ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!